Dame el trigal de tus amores, para calmar viejos dolores, con el pan de tu trigal, con el pan de tu trigal. Trigo maduro hay en tu pelo, robo quizás la luz al sol, yo soy el dueño de tu fruto, soy el torino de tu amor. Borra y trigal, dame tu surco y dame vida, borra mi tiempo y esta herida, si ya es mío tu trigal, que si ya es mío tu trigal. Trigo. 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 Borra mi tiempo, que es caída, si que es mío tu trigal, si que es mío tu trigal, que si que es mío tu trigal.